Seguimos en negocios en imagen. Fíjese que el presidente Andrés Manuel López Obrador está proyectando la creación de una empresa para estatal que administre, opere y brinde servicios aeroportuarios, aeronáuticos, ferroviarios, turísticos y culturales, para lo cual se tendrá que crear un fideicomiso que estará alimentado por los recursos que se cobran a los turistas internacionales y que anteriormente eran presupuesto del Fonatur. Habló el presidente de trasladar a esa nueva empresa que va a operar la milicia los recursos que provienen de este impuesto, creo que es el derecho de los no residentes. Vamos a platicar con Irene Muñoz, ella es el CEO de Majime Connect, especialista en el sector del turismo. Irene, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Darío, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a ti y a tu auditorio. ¿Cómo se llama ese impuesto? ¿Es el derecho de no inmigrante o derecho de no residente? Sí, hay dos. Es que ahí hay un poco una confusión. Está el impuesto al hospedaje, que es el que entraría en la Ley General de Turismo Normal, y está el impuesto a los viajantes no residentes, pero que sí remuneran el viaje, que es el que quieren meter para el Instituto Nacional de Migración, que son dos cosas distintas. La verdad, yo lo que veo con esta iniciativa es una propuesta ridícula para poder oficializar lo que ya han estado haciendo desde antes, porque al final se han llevado a cabo acciones que no necesariamente han sido apegadas a la ley. Entonces, el querer crear una paraestatal, que es lo que tú comentabas, para administrar todo el tema de infraestructura, de operación de infraestructura, no de creación de infraestructura turística, sin contar, y tú lo vas a poder ver en la iniciativa de ley, con una promoción, eso es exactamente lo que en teoría haría Fonatur, ¿no? No tendrían por qué generar una nueva administración para una empresa de gobierno que se ponga a trabajar sobre las obras turísticas. Entonces, ahí me parece que hay un contrasentido importante. El segundo punto muy relevante es, a ver, me parece que toda la recaudación que habían hecho para las sombras magnificentes del presidente, pues se les ha de haber acabado, y están buscando de dónde más jalar dinero para poder terminar con sus obras, que además no son obras operantes para el turismo realmente. Y pues entonces, a partir de ello, como no pueden ellos modificar la estructura real de Fonatur, pues entonces inventan esta nueva estructura de esta paraestatal. Sin embargo, como podemos ver en la iniciativa que ya está circulando también, que fue integrada ayer al Congreso de la Unión, pues para nada. Para nada hay el turismo, para nada hay promoción turística, y solamente hablamos literal infraestructura. Entonces, ¿a dónde va esto? Dirigido completamente a concluir las obras presidenciales, ¿no? No tener topes y además poder tener un mayor ingreso del que tenían, porque así ya van a quitar los límites que ellos tenían para poder tener acceso de ingresos para terminar con las obras. Realmente no hay ningún beneficio para la industria turística en absoluto, en nada. No hay promoción, no hay nada. Siguen en la inercia de que creen que nada más por ser México, todos los viajantes van a venir al país. Y pues nada más que se fijen en cómo va la dinámica global. México, después de pasar en la pandemia en el segundo lugar por estar abierto todo el tiempo, pues ahorita ya estamos en sexto. Y seguramente vamos a terminar el año en décimo, porque no hacemos nada por la promoción turística. Entonces, bueno, me parece que lo único que está haciendo es buscar más recursos para poder terminar sus obras. Ahorita se mete en el tema de turismo en lo superficial, ¿no? Argumentando, bueno, pues es que aquí tenemos el Tren Maya y vamos a generar una empresa espectacular en donde vamos a administrar todo lo aeroportuario y la promoción en donde está, no existe. Y el apoyo a la industria tampoco existe. Solo estamos hablando de infraestructura gubernamental, no hablamos de otra cosa. Y pues está muy dirigida a eso. Realmente para la industria no hay beneficio en absoluto. No se traduce en unas acciones de gobierno que sí vayan a contribuir en algo a la industria turística. No se traduce en tener nuevos viajantes al país. No se traduce en fortalecer a los viajantes que ya tenemos, por ejemplo, en Estados Unidos, Canadá, Europa y Colombia. En nada de eso. Solamente hablamos de infraestructura. Entonces, me parece un juego, podría decir un poco perverso, porque le da la espalda al turismo todo el tiempo al presidente, los desveña todo el tiempo y ahorita que necesita justificar esa inversión de recursos, pues entonces ahora sí habla del turismo, ¿no? Pero a ver, a mí se me hace una completa simulación todo, porque los recursos de esos impuestos, estos impuestos que se le cobran al turista, pues desde hace prácticamente cuatro años, todo lo que lleva el gobierno del presidente López Obrador ya los había absorbido la Secretaría de Hacienda. O sea, no se aplicaron desde nunca, desde que inició este gobierno, en la promoción, porque una de las primeras determinaciones fue desaparecer el Consejo de Promoción Turística de México. Ese dinero ya lo administraba la Secretaría de Hacienda. Pero ese es del otro impuesto. Es que ahorita ya estamos hablando del impuesto que no estaba metido aquí. Tú estás hablando del impuesto al hospedaje y ese es efectivamente el que ya se comieron, ¿no? Y ya se lo absorbían. Ahora están en el otro impuesto que es migratorio. Pero este impuesto no tiene que ver con el turismo. Pero este impuesto no les va a servir de nada. No va a financiar absolutamente nada. No les va a alcanzar. Estoy de acuerdo contigo y por eso te digo, es un juego medio perverso. Es la forma de justificar legalmente cómo han estado metiendo partidas de recursos de otras cosas para sus obras. Nada más. Y tú tienes toda la razón. Absolutamente no sirve para nada su iniciativa. En teoría pareciera que no tiene sentido, pero sí lo tiene. Es justificar las acciones que han hecho porque al final ya están terminando el sexenio. Si no arreglan todo el desastre que traen administrativo sobre sus obras, el recurso que han invertido en ellas, y dejan las cuentas claras para la siguiente administración, van a haber problemas y problemas graves. Van a haber responsabilidades más bien. Sin duda. Que debe de haber desde ahorita. O sea, desde ahorita ya se puede perfectamente iniciar procedimientos contra varios secretarios de gobierno que no cumplen con lo que está establecido en los mandatos, ni en los lineamientos, ni en los reglamentos. Eso ya está. Es un poquito como ir poniendo en orden la casa antes de entregar cuentas. Así es como yo lo veo, porque de verdad, para infraestructura no sirve para nada. En infraestructura real, de turismo, de desarrollo, nada. Lo único, y tú lo lees en la letra tal cual, va directamente a justificar sus obras, la conclusión de sus obras, que hasta el día de hoy no han presentado un beneficio absolutamente de nada para la industria, ni para el país. O sea, sí, incluso, perdóname que me regrese un poquito al punto, pero en esta ley dice, es para poder apoyar a la región. Perdón, el turismo no es una región. El turismo no es el sureste nada más. El turismo es todo el país. Y lo siguen ellos dirigiendo a la idea del presidente y que no hay un secretario que le diga, señor presidente, lo lamento muchísimo, pero esto no es así. No, bueno, pues es que no hay secretario, punto. Pues sí, no hay, bueno, pues es que incluso ya se decía que hasta querían eliminar a la Secretaría del Turismo, cosa que sería terrible, pero pues con un secretario impresentable que no defiende nada, pues se entiende, ¿no? Pues Irene de Muñoz, CEO de Magime Connect, como siempre es un gusto platicar contigo. Muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, un placer y mil gracias por el espacio en tu programa y un abrazo a todo el auditorio. Gracias. No, gracias a ti. Hasta luego. Hasta pronto. Vamos a hacer otra pausa.